Cristina Scavia de Lacuna Coil habla sobre el equilibrio de ser mujer en la escena del metal. En una reciente entrevista, la cantante de Lacuna Coil, Cristina Scavia, habló sobre cómo las mujeres han sido juzgadas en la escena del metal por su apariencia y sin recibir el mismo trato de sus contrapartes masculinos. A pesar de esto, ella ha destacado la importancia de encontrar un equilibrio y no permitir que los prejuicios afecten su carrera. También reconoció que algunas mujeres pueden aprovechar la atención extra, pero subraya que el talento es lo que realmente importa en el mundo del metal.